La serie sobre Fito Páez, el amor después del amor, sigue cosechando buenas repercusiones por su factura técnica, por lo que cuenta, por cómo cuenta el tiempo de crecimiento de Fito Páez aquí en nuestro país, pero también uno de los grandes aciertos, hay que decirlo, fue la elección de las personas. Bueno, pues vamos a compartir entonces una nota con ustedes que, ahí viene, ya está llegando, sí es una nota que hicimos con las actrices que interpretan a dos de las mujeres importantes en la vida de Fito Páez, estoy hablando de Fabiana Cantillo y Cecilia Roth, y hablamos entonces con las actrices Micaela Riera y Darina Butrí. ¿Cómo fue el intercambio con el universo de Fabiana Cantillo? Mis encuentros con ella fueron súper enriquecedores para mi personaje, porque le hice muchísimas preguntas muy personales, que creo que, no sé si alguna vez las contó, o sea, ese nivel de preguntas que, nada, que nadie le iba a hacer nunca, y desde ahí estaba yo como, bueno, tengo que recrearte. Así que, nada, estuvo muy bueno, ella es un amor, fue un amor conmigo, al principio estaba medio como alejada y de repente tipo me dice, ay, qué lindo que seas vos, o sea, me fui como muy feliz, porque ella estaba feliz también. Qué red de confianza hermosa que armaron. Sí, muy hermosa, de hecho, como que la otra vez hicimos un encuentro con Netflix y ella me dice, quiero que seamos amigas, le dije, re obvio. Así que el otro del domingo fui a tomar el té a su casa. Hablame de Cecilia Roth, ¿cómo fue tu acercamiento a esa maravillosa mujer, inspiradora también en la vida de Fito? Y en realidad fue Fito el que me introdujo a Cecilia. Él me llamó un día para decirme, como, che, mañana tenés una escena importante, quiero que charlemos. Ahí yo le pregunté de todo, le agradecí mucho el espacio y después le digo, como medio tímidamente, che, Ceci, qué onda decís que le hablo, no sé qué. Te va a amar, ya te pongo en contacto, no sé qué. Entonces eran muchos nervios como de mi lado, ¿no? Ella me invitó a su casa, me mostró sus fotos, me mostró álbumes, me dice, después te voy a buscar uno que tengo, no sé qué. Y me paseó por toda la casa, me dijo, acá tenía el estudio Fito. Y después fuimos a escuchar música juntas, cenamos. Fue como todo un encuentro muy largo, muy lindo, en el cual ella todo el tiempo me transmitía paz, tranquilidad, confianza. ¿Qué significa ver la serie desde afuera y qué representa para la cultura ser parte de contar la historia desde Fito Paez? Uf, guau, es eso, es como muy emocionante, muy inverosímil, totalmente inverosímil, que la gente te diga Ceci Rod por la calle, es como, ay, pero, o sea, sí, pero no, guau. Es muy loco, o sea, ella es como muy importante, ¿no? Como tiene mucha historia acá en Argentina, mucha historia en España, una chica Almodóvar, ahora mujer Almodóvar. No, no, es un montón para mí, la verdad que es una belleza total. Es una carrera.